Abraza a Jesús crucificado Siguiendo su camino de pobreza y humildad Con él y como él hasta el final Si sufras con él, con él relatar El amor es la única razón Para dar el corazón Y entregarse sin medida Los cielos por amor se despojó Y en la cruz se entregó Para darnos nueva vida Y tú imitando su pasión Despojando el corazón Su vida brillará en ti Y así también tú conocerás La dulzura que el Señor ha reservado Para aquel que le ama así Abraza a Jesús crucificado Siguiendo su camino de pobreza y humildad Con él y como él hasta el final Si sufres con él, con él reinarás Jesús es espejo de ese amor De la humilde donación De morir para dar vida Mirarte en él es compartir Adornarte de su ser Adornarte de su ser Revestirte de su vida Sentir con su mismo corazón Amar como el amor Sufrir como él sufrió Y abrir el camino del amor Para un mundo que está en tinieblas Y no sabe ver la luz Abraza a Jesús crucificado Siguiendo su camino de pobreza y humildad Con él y como él hasta el final Si sufres con él, con él reinarás Amar totalmente aquel que totalmente Se entregó por ti Hasta morir en una cruz Aquel que admiró el sol y la luna Y que los ángeles contemplen sin cesar Amar totalmente aquel que totalmente Se entregó por ti Hasta morir en una cruz Aquel que admiró el sol y la luna Y que los ángeles contemplen sin cesar Jesús es el rey de la gloria El esplendor del Padre La impronta de su ser Él es el más bello de los hombres Cuyo amor aficiona y sacia el corazón Él te llama a compartir su vida Y a darle sin medida todo tu corazón Que abraza y adorla con su gracia Y ha puesto en tu cabeza la corona de esplendor Amar totalmente aquel que totalmente Se entregó por ti Se entregó por ti Hasta morir en una cruz Aquel que admiran el sol y la luna Y que los ángeles contemplan sin cesar Día en la cruz Y que la hostia Que va a dar la cruz Que va a dar la cruz Y que va a dar la cruz Un saludo